Música 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 Sobridos de Dios me vienes Sobridos de Dios me vienes Don que fueras y volvíme Don que fueras y volvíme Don que fueras y volvíme Señora delante delante Señora delante 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 ¡Gracias! 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 Se despide el sol pilote, se despide el sol pilote, todos quedándome, todos quedándome. Si uno quiere bailar, si uno quiere cantar, a menos escuchar también. Se despide el sol pilote, baila, 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 baila. . Se despide el sol pilote. Se despide el sol pilote. . .